¡Zombie Apocalypse! Pero no parece tanto como las del Underground 2, la verdad Así que nada, hoy vamos a ir a lo que nos toca Que serían los hitos y correr contra la corredora de la Blacklist número 12 Que es Easy en este caso Así que vamos a ver los hitos que nos piden Ya visteis que en el capítulo del jueves habíamos completado esta sin querer, ¿vale? Que era la de escapar antes de 3 minutos Pero bueno, es lo que hay, no podía hacer nada, ¿vale? Así que bueno, nos piden 3 más Que sería la de eluda a la policía y golpea un mínimo 8 coches patrulla Para completar este desafío Y métete en la persecución que dure al menos 4 minutos Así que bueno, vamos a intentar hacer estas dos juntas, ¿vale? Que son golpear 8 coches patrulla Y escapar, hacer una persecución de más de 4.000 Además tenemos que hacer unos 40.000 No, 40.000 no Sí, unos 40.000 más o menos de puntuación de bolsa total 50.000 si no me equivoco Así que bueno, vamos a intentar hacerlo todo de golpe Así que nada, vamos a comenzar con ello Y que no se demuele la cosa Ahí tenemos a la policía He estado a punto de empezar lo que sería la persecución con el punto Porque si os acordáis El otro día lo dejamos en nivel 2 Pero al haberlo dejado en el garaje Pues hemos perdido esa persecución Es decir, hemos perdido ese nivel de persecución Por lo cual ya lo voy a utilizar con el Supra Que además lo tenemos mucho más rápido Y todo en general Vale, así que nada Vamos, adiós Mira que bonita la imagen, ¿eh? Vamos a intentar escapar Bueno, escapar no Vamos a intentar hacer una persecución de más de 4 minutos E intentar golpear 8 coches de policía A ver si este no se me aleja mucho Venga usted, caballero También me he dado cuenta de que la bolsa la tenemos siempre arriba, ¿vale? Que era algo que yo no me había dado cuenta Y que es bastante sencillito el poder verlo Que la bolsa la tenemos siempre arriba Se está golpeando solo el coche, compañero Yo lo que quiero es que vengan más como tú No me hagáis liarla contra estos Que no tienen culpa A ver, ¿vienes o no vienes, compañero? Vale, ya son dos coches que tenemos detrás Vale, dos coches golpeados de 8 Y estamos cerquita de ella de subir a nivel 2 de búsqueda, ¿vale? Así que vamos a intentar hacerlo ¡Eh! ¿Cómo me...? Si os estoy esperando, compañero ¿Cómo me voy a escapar? ¿Qué te vas a colocar delante de mí, parguela? A ver si que se ha puesto delante de mí Creo que el coche que tenemos ahí es nuevo Infracciones 3, vandalismo Perfecto, ya tenemos una bolsa de 1000 Necesitamos una bolsa bastante más grande, ¿eh? Bastante más grande Necesitamos, creo que son casi 40... No, casi más de 40.000 Tenemos 130.000 y nos piden 180.000 Vale, aquí tenemos otro coche Vamos a golpearle Aquí tenemos otro 4 Ya llevamos la mitad Hemos subido a nivel 2 Esto nos viene muy bien Y voy a intentar ir quitándome ya coches de encima, ¿eh? ¿Qué costo? ¿Circulando por el paseo bonitivo? Estoy reculando ¿Estoy reculando? ¿O circulando? ¿Qué ha dicho? Tengo que hacer algo Vamos a perderlo No, no, no me vas a perder, compañero Yo te espero, va Vale, ya tenemos aquí los coches de nivel 2 Vamos a darle un golpecito Ahí, ya tenemos 5 de 8 Y una bolsa de 2000 La verdad que la bolsa la tenemos bastante vajilla, ¿eh? Uy, espera, que tenemos un control por ahí Voy para allí Voy para el control Compañero Que te calles, policía Que no me voy a parar No me digas Han quitado el control No, 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 no Joder, tío Que tenga que ir yo detrás de ellos Vuelve, anda Vuelve, compañero Vuelve Que te vas Que no es por ahí, hombre Ven para aquí Toma Que tenga que ir yo detrás de la policía Esto ya es lo que me faltaba Vamos, compañero Vamos a llegar un poco aquí A ti te voy a dar No, no, no No le he dado Mierda Por Dios Vuelve, policía Luego ya veréis Ahora tengo que estar esperando por ellos Y cuando lo necesite Voy a tener que buscarme la vida Para poder escapar Y que no me pillen Si no, ya lo veréis Pues que no viene ninguno más No me quiero cargar hasta que me sigue Vamos, me llevo la farolilla A ver, anda Que te me quedas atrás Por Dios Me voy a tener que Ah, bueno Yo también Estos hechos que he perdido Los refuerzos llegan en En ocho segunditos Esto no me lo he cargado yo, eh Corre, corre Me he cargado el coche Vale, 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 vale Tenemos aquí para golpear a los coches De zona segura nada Vale, ahí hemos golpeado dos coches Vale Voy a intentar incluso darme la vuelta Adiós Se ha reventado contra el camión Me han quitado No, me lo han quitado A ver si puedo reventar Alguno de estos dos coches Son dos, vale Necesitamos dos coches más para golpear Séptimo Octavo Perfecto Ya tenemos todas las colisiones hechas Nos faltaría simplemente la bolsa Así que bueno Vamos a intentar huir De aquella manera Uy Vale, aquí tenemos otro control Ahora es cuando se empieza a liar, ¿no? Ahora que me quiero escapar He tenido que estar esperando Por estos cabrones Y ahora voy a tener que correr a muerte Para escapar de ellos Ya veréis Vamos Eh, eh, eh ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? ¿Es aquí? ¿Es aquí? Esto sí Tiramos esto por aquí Vale, nos hemos cargado otro coche Vamos a intentar huir Ahora sí que sí No, 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 no Y nos sigue ahora por detrás ¿Qué hago? La leche Ahora no me dejas tranquilo, ¿no? Vamos fuera A ver, vamos a intentar tirar El... El... Ah, mira El... Esto de aquí Vale A ver si me cargo algún coche por aquí Ahora tengo seis coches detrás, tío Es que de verdad, ¿eh? No tienen punto medio Estos de la policía Tres horas esperándolos ahí Para que vengan Y ahora me persiguen a muerte Ahora hay que escapar de ellos Como si no hubiese mañana Bueno, espera acá No paran de salirme coches Vamos a intentar reventarlos a todos Ahora solo tenemos dos coches detrás Es el momento It's the moment Vamos Hay que huir de la policía ahora Lo más rápido que podamos Vale, por aquí no tengo nada para tirarles Vamos a venir por aquí Ahora tenemos un control delante Me cago en la leche Evadido Aquí, fuera Espera, que me voy a quedar aquí enganchado Ya veréis No me lo creo Vamos, vamos, vamos Huir Vale, nos sigue uno ahora de momento, creo Solo uno Vale, vamos a intentar ir aquí ahora Aquí ahora a la derecha Para reventar el coche Y los refuerzos llegan en un minuto cuarenta y tres segundos Perfecto Tengo un minuto Tengo un minuto Para poder quitarme a este de encima Eh, ¿dónde está lo que puedo reventar? Eh Vale, vale, vale Quieto, quieto, quieto Vamos a la zona segura Zona segura Zona segura Zona segura Ahí estamos Hemos huido Hemos huido, señores Duración de la persecución Diecisiete mil doscientos Coche de patrulla destruidos Dos mil quinientos Desafío de duración de persecución Diecinueve mil Que no está nada mal Y una bolsa de diecinueve mil También Cincuenta y siete mil de bolsa Creo que hemos completado también el hito de la bolsa Así que vamos a confirmarlo ahora A ver qué nos dice Ro Soy yo Parece ser que esa tía Y si quiere enfrentarse a ti Va contándole a todo el mundo Que te va a devolver a Rosewood a guantazos Sí, sí Yo que tú le cerraría la boca Y no la subestimas por ser una tía Conduce como Dios No lo hago Te llamaré cuando hayas acabado con ella Perfecto Vale Pues ya tenemos creo que desbloqueada la carrera Contra Contra Easy Creo que también tenemos la bolsa Completada Nos pedían Tenemos ciento ochenta y nueve mil Y nos pedían ¿Cuánto? Ciento ochenta mil Lo hemos conseguido por nueve mil Vale Pues ya hemos guardado ¿Vale? Porque por si acaso la liamos Ya hemos guardado Por lo cual vamos a ir ahora contra la corredora Easy Que la tenemos ya aquí desbloqueadita Tenemos todo Las pruebas todas completadas Hasta la aceleración Los hitos todos completados Y la bolsa que nos pedían ciento ochenta mil Tenemos ciento ochenta y nueve mil ¿Vale? Así que vamos a darle al dos Y tenemos un sprint y un circuito Así que vamos a desafiar al rival Vamos a ver que nos dicen por aquí Tenemos lluvia de momento Esto es nuestro hábitat Por lo cual perfecto Y aquí viene Con el RX-8 Creo que es un RX-8 ¿Vale? Ahora no me peguéis Si no es un RX-8 Vamos a intentar conseguir también el coche ¿Vale? Pero ya os digo que no os lo puedo asegurar al cien por cien Mira, por aquí aparece Drifteando Y si Doristo Mírala, mírala Mucha, mucha hostia Pero te voy a ganar, compañera Sin subestimarla, eh Vamos allá Salimos No hacemos una salida perfecta Pero la vamos a tapar De primera ya la vamos a tapar aquí No te voy a dejar que pases, compañera Ahí estamos Vamos a intentar tirarle esto A ver si se lo come Lo ha esquivado, creo Lo ha esquivado, sí Vamos a ir por aquí Voy a intentar tirarle todo lo que vea, eh Ya os lo digo ahora Lo más rápido y easy posible que podamos hacerlo Lo pienso hacer Así que vamos por aquí con cuidado No parece un sprint demasiado largo Porque acabamos de empezar y ya llevamos el 30% de la carrera Aquí hemos tristeado quizá de más Nos hemos venido un poquito arriba Igual que ya al principio Vamos Vamos, con cuidado La tenemos aquí detrás ya Me cago en ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué me frenas, güey? A por ella, eh Easy vuelve Llevamos ya casi la mitad de la carrera Bueno, esto suplita no lo gana nadie Vuelve aquí, compañera Vuelve aquí Uy, uy, uy Vamos, ya nos ponemos por delante No voy a utilizar Bueno, creo que eso no sé si era un atajo o no lo era La verdad Uy, uy, uy Me he liberado de esa esquina Pero no sé ni cómo, tú Vamos, que estamos contra la 12 de la blacklist Vamos Un poquito de freno por aquí Otro poquito de freno por allá Vamos a guardar un poquito de nitro Porque sabéis que la lío Ah, Dios Sabéis que la lío siempre Si es que si no la lío no soy yo Pero bueno, parece que ya también se ha comido Lo que sería El radar, no el peaje Así es como lo llaman aquí Vamos, aunque son unos peajes un tanto raros Vale, vamos por aquí Estamos al 86% A ver si no la lío antes de llegar Que esto es muy mío Uy, el árbol Uy, el otro árbol Que no nos venga ningún coche Del lado contrario Y segunda carrerita completada Chicos, segunda carrerita completada 235 kilómetros por hora hemos llegado Así que nos queda el último Que sería un circuito Pone que el mejor tiempo es de 4 minutos Así que vamos a ver qué tal Qué tal se nos da el circuito Y si no, no nos la lía mucho Y no nos comemos muchos coches Que ya sabéis que eso es muy mío Muy bien Vale, chicos Segunda carrerita Vamos allá Esta ya es una carrerita de circuito Vale, así que bueno Lo primero que vamos a hacer Es coger por aquí ya el atajillo Veremos si ya no lo coge Perfecto Así que podemos sacar un poquito de ventaja Aunque bueno Ya os digo que aquí la ventaja Es fantasma, ¿vale? Porque tienen como el modo alcanzar Este que hay en el GTA Así que tampoco Es que vayamos a hacer muchas cosas Con el modo alcanzar Vale Epa También deciros eso, chicos Que este vídeo lo estaréis viendo El sábado Vale Yo ya estaré en Málaga En la Gamepolis Así que bueno Os recomiendo de verdad Por primera vez Si que os digo de verdad Que me sigáis tanto en la cuenta de Instagram Como en la cuenta de Twitter ¿Vale? Porque vamos a estar ahí haciendo Cosillas Vamos a estar haciendo allí Histories y directos En el Instagram Para que podáis ir viendo Cositas de la Del evento Así que si lo queréis ver De verdad En la descripción tenéis Tanto el Twitter Como el Instagram Así que si queréis ver cositas Del evento Del evento gaming Al que vamos a ir Seguirme en Instagram ¿Vale? Para estar al tanto Todas las cosillas Que vamos a ir haciendo ¿Vale? Intentaré Hacer Aunque grabe alguna cosilla ¿Vale? Porque voy a grabar cosas Para traeros un vídeo Del evento Y todo eso Intentaré eso Pues hacer algún Algún story Algún direct story Como la dice Se llamen La verdad que no estoy muy metido En Instagram En ese aspecto Pero intentaremos Hacer alguna cosilla Para que podáis Ver lo que estamos haciendo Lo que Enseñaros un poquito Lo que es el evento Y esas cosillas ¿Vale? Así que en la descripción Del vídeo tendréis Tenéis Uy, uy, uy Tendréis Toda la información De las redes sociales ¿Vale? Para que podáis estar al tanto Por Dios Y si Deja de darme por detrás Te lo pido por favor Ya Que no paras Vamos Con cuidadito por aquí La conducción limpia De esta mujer No está muy a No se ve Me cago en la leche Tío No para de golpearme Vamos para allá Con aquí con cuidadito Que no queremos liarla Este circuito Este circuito parece casi Más largo Que el sprint Por lo que Por lo que estoy viendo Macho Vamos para allá Vamos a coger el atajillo Este de aquí No se si ella también lo cogerá No lo coge Si que lo coge Si que lo coge Si que lo ha cogido Vamos para allá Primera vuelta La vamos a completar aquí En breves Cuidado con esta curva Que estas curvas Las carga el diablo Mira como viene Tú Y eso que ha derrapado Vamos a taparle bien Que no pase Ya que ya nos golpea Por detrás Nosotros le hacemos el tapón Vale Vuelva No coge el atajo Cosa que nos viene muy bien Aunque vuelva a repetiros Otra vez en esta parte Que da igual Por mucho espacio Que le saquemos Nos va a acabar cogiendo igual Uy 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 El coche ese que venía Estas partes de aquí Las odio con toda mi alma De verdad Las que tienen así Estos No peraltes Pero si estos altibajos En la carretera Son super peligrosos Porque no ves Ni lo que tienes delante Ni lo que te viene Por el carril contrario Así que es facilísimo Pero facilísimo Comerte algún coche Que te venga Y que se te vaya al carajo Toda la carrera Vamos a volver a coger Este atajo No sé si ya No lo coge Perfecto No lo coge Pero vamos Va igual de rápido Que si lo cogiera Me cago la leche Vale Con cuidado por aquí Vamos allá Si conseguimos Completar esta carrerita Pues ya iremos A por la A por la pieza Intentaremos Que nos salga la pieza Vale No sé si haré Lo de repetir La partida Vale Para conseguir el coche Porque la verdad Que el RX8 Tampoco es un coche Que me interese mucho Por ejemplo El que si me interesa Es el Porsche El que creo que viene después Si no me equivoco Pero bueno Hace bastante Que no juego al juego Y no sé cuándo Llegaba el Porsche Exactamente Pero el RX8 La verdad Que no me interesa mucho Aunque si que es verdad Que os dije El jueves Que intentaríamos Coger todos los coches El RX8 La verdad Que no es uno de los coches Que tenga Intención de coger No sé que le ha pasado Pero se ha reventado De mala manera Así que vamos a intentar Utilizar eso En nuestro favor Vamos a intentar Ver que nos acerque Mucho En esta última Bueno lo iba a decir En esta última parte De la carrera Pero es relativa A esta última Mira como viene Madre mía Madre mía Tú tengo miedo No, no derrapes Supra por favor Madre mía La tenemos pegada ya Bueno, bueno, bueno Lo que no ha corrido En toda la carrera Lo corre ahora Vamos a coger el atajo Que seguramente Ya también coja No, no ha cogido el atajo No ha cogido el atajo Esta es la nuestra Esta es la nuestra Vamos Vamos para allá Y completadita Uy, uy, uy Teníamos ahí un coche Pues con esto Estaría ya completada La carrera Uy, no, no, no Reiniciar No, 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 no Cancelar, cancelar Que le daba el X Y el X no es el botón Vale, hemos completado Las dos carreras Contra Easy Por lo cual ya podemos Tener acceso A las cartas Así que nada Vamos a intentar Ahora puedes seleccionar Dos marcadores de Easy Vamos a ver Cuál sería El marcador Que necesitamos Este late Lo voy a ver Por el tema De los latidos Que nos lo dijisteis Tanto a mí Como a Mundo Motorsport Allá atrás Vamos a ver Este parece Bastante más rápido Que este Uy, ahora no sé Qué decirte Este parece más rápido Uf Diría que es el del medio Vale, vamos a ver Uf, es que ahora Estaba muy rápido Uf, no tengo ni idea Mira, creo que hicimos Una segunda En la 14 Hemos hecho la 13 La primera Así que vamos a intentar Hacer esta Es que no tengo ni idea En esta, eh Voy a intentar coger La tercera, eh Si nos toca Nos toca Y si no Mala suerte Vamos allá ¡Uh! ¡Vamos! Tarjetita rosa De la Blacklist Nos llevamos el RX-8 ¡Vamos! Mejora de prestación Única Eh, sí Mejora de prestación Única Sí, señor Dos de dos, señores Eh, ¿qué nos ha tocado? Mejora de supercargador Únicas Eh, parece Espera No me pone de qué es No sé qué carajo es esto Pero bueno Hemos conseguido también el coche Próximo rival de la Blacklist El número 11 Low Park Big Low Sería el próximo rival Mitsubishi Eclipse Cabinas de peaje Esta mole coreana Es un ojito derecho De las nenas Le encanta exhibirse Se rumorea que se achanta Cuando aparece la poli Y falla en las carreras Pero aún así No lo he visto Además Dicen que no se le da bien El embrague Así que su salida Es bastante lenta Pero no contaría con ello Vale Vamos Que hemos completado También la segunda Decimos segunda Que diga Hombre, es un chino Un poco petado Es un chino Tochi Cloud Vamos a ver Eclipse La verdad que este no lo tiene muy bonito Ya os digo que mi objetivo Claramente es el Es el Porsche Que no sé cuál es No sé exactamente Cuál sería dentro de la Blacklist Pero el objetivo Claro es el Porsche Parece que la carrera de Ichi ha terminado Sigue así Luego hablamos Perfecto Mucha información No me has dado eh compañero Pues nada chicos Completadas Esta parte de la Blacklist Número 12 Vale Que ya seríamos nosotros El Blacklist Número 12 Vale Tenemos el siguiente objetivo Que sería El chino-coreano-japonés Vale Chiclao Vale Que parece el choache El choache nipón Así que nada Lo más seguro Que el próximo vídeo Que haya No sea vídeo Vale Porque esto lo estáis viendo El sábado Pero yo ya sabéis Que vuelvo el miércoles De Malaga De la Gamépolis Que os vuelvo a repetir Que me sigáis en Instagram Y en Twitter Para estar al tanto De todo lo que vamos haciendo Allí en el evento Lo más seguro Que cuando vuelva Haga un directo El jueves Haga un directo Del Need for Speed Most Wanted Vale Para no preparar otro vídeo Porque al fin y al cabo Tengo que editarlo Y eso me lleva bastante rato Así que nada Lo más seguro Que el jueves que venga Es decir El jueves este que entra Hagamos directo Del Most Wanted Y luego por la noche En el canal de Twitch Seguramente hagamos un directo Del Forza Ya que los jueves Toca Forza Así que nada gente Como siempre os digo Si os ha gustado el vídeo Dejar un likeazo Suscribiros Si no lo estáis Y activar la campanita Para estar al tanto De todo lo que hacemos En el canal Seguirme en Twitter En Instagram Y en el Discord Del canal Para lo mismo Para estar al tanto De todo lo que hacemos En el canal Y lo podéis utilizar Más o menos Como un foro Para poder hablar conmigo Y tal Así que nada gente Muchísimas gracias Muchísimas gracias a todos Por ver el vídeo Espero que os haya gustado Y chao chao